Continuamos aquí en la presentación de la Copa Aero Europa, en este caso con un amigo del programa, por supuesto, Cocho López. Bienvenido, ¿cómo va? Bien, la verdad contento de estar acá, compartiendo con los amigos. Si bien yo me gusta manejar, como digo siempre, de a 500, 600 caballos, porque me resulta como difícil manejar uno, pero igual me divierto cuando me invitan y me toca taquear un poquito, no más que eso. Bueno, que eso sabemos, te vemos siempre en el Abierto de Palermo y en un montón de torneos, porque más allá del polo, el deporte también es un estilo de vida muy particular y buena onda, con muchos amigos, ¿no? Así es, yo creo que uno busca como deportista o ex-deportista divertirse en los lugares donde vamos y ir a un buen torneo de golf, ir a un buen torneo de polo, disfrutar los grandes eventos deportivos del automovilismo como del fútbol y con amigos creo que es el leitmotiv que tiene uno siempre como deportista, ¿no? Vos que viajaste mucho en distintas partes del planeta, por supuesto, pero en Europa, ¿cómo ven el polo argentino allá? Bueno, esa es la maestría, es una cosa excepcional, cuando yo comento o ven alguna foto mía con los ilustres o con el uno, como es Adolfito, que lo conozco desde que nació, por familia, por amistad, abren los ojos como diciendo, no, ¿qué es esto? Vos lo conocés, bueno, es así, el polo en la Argentina está asociada, por supuesto, a los caballos y está asociado al polo como un deporte del uno, como la maestría en lo que es realmente el hombre sobre un caballo y manejando un taco con la habilidad que tienen los deportistas, los polistas argentinos.